Entonces, añadamos un plus aquí. Creo que es obvio, bueno, no es tan obvio porque si fuera obvio no te lo estaría mencionando, pero siento que es un poco, digamos, repetitivo, pero te lo voy a volver a mencionar. Si el cuerpo se está moviendo en el eje horizontal y te piden calcular, por ejemplo, el trabajo del peso, ¿ya? El peso sabemos que es una fuerza de atracción generada por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, va hacia el centro de la Tierra, es lo que nos atrae al centro de la Tierra. El peso, te pregunto, ¿qué dirección tiene? ¿Horizontal o vertical? Tiene una dirección vertical. Listo. Te dije, analiza primero dónde se mueve tu cuerpo. Tu cuerpo se está moviendo en el eje X. O sea, sólo éste realizará un trabajo. Por lo tanto, los que son verticales, como el peso, el trabajo que tenga el peso, serán cero. ¿Listo? Será cero el valor que tenga el trabajo del peso, por ser una fuerza vertical. ¿Listo? ¿Cómo lo compruebo? Me estarás preguntando. ¿Recuerdas esta fórmula que te di? La fuerza, digamos, mayor, esta fuerza que tienes acá grandota, multiplicada por la distancia que se recorre. Bien, vamos a ver ahí. ¿Qué distancia estarás recorriendo en Y si sólo se mueve en X? Ninguna distancia, pues. Entonces, ¿la distancia cuánto sería? Cero. No, cero. Bien. Entonces, ahí también puedes sacar que el trabajo que generará el peso, y también la normal, obviamente, la normal también. Esta es la normal y este viene siendo el peso. Entonces, tanto la normal como el peso generarán un trabajo nulo, o no generarán trabajo, dicho de otra forma. Bien. Entonces, ese es un plus que te quiero mencionar de nuevo. Entonces, ya tenemos los casos que nos van a venir. Pasamos a ver lo que son gráficas de trabajo. Bien. Para esto, yo necesito que recuerdes algo acá. Parte de funciones, ¿bien? No sé si lo has visto, o recién lo vas a ver, pero necesito que recuerdes algo muy importante. Mira por acá. A mí me van a pedir calcular el área que está debajo de la curva. De esta curva de acá. Entonces, eso está relacionado a un concepto de integral. ¿Bien? No sé si está relacionado con ese concepto, o familiarizado con él, pero, bueno, te lo presento. Aquí nos van a pedir hallar el área debajo de la curva. ¿Cómo lo hallaríamos? Tienes que aproximar. Porque van a haber curvas que simplemente no van a poder calcularse por mira, la figura, ¿no? Que tiene. ¿Cómo hallarse el área de eso, no? Muy difícil. Entonces, lo que tienes que hacer es aproximarlo, pues. ¿Cómo lo aproximas? Bueno, se me ocurre que, por ejemplo, puedo calcular el área de esto, ¿no? Sí, es válido. Es válido decir esto. Es una aproximación. No es una muy buena aproximación, pero es una aproximación. ¿Y qué pasa si en vez de usar un rectángulo utilizo dos rectángulos? Vamos a ver. Utilicemos dos rectángulos. Entonces, el área más o menos que calcularíamos sería así. Utilizar el rectángulo de acá y utilizar el rectángulo de acá. Allá necesarias. Ya es una aproximación que más o menos se va acercando, ¿ok? Teniendo como referencia este X, ¿no? Bien, ¿y qué pasa si en vez de dos rectángulos, lo hago con cuatro rectángulos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Si lo haces con cuatro rectángulos, a ver, ¿cómo quedaría? Bueno, más o menos así, ¿no? Más o menos esta sería la aproximación que tendríamos. Ok, ok, se va asemejando, ¿no? Comparando lo que teníamos por este porte, hemos reducido bastante el área, digamos, que no nos piden o que no nos importa. Bien, se va aproximando, se va aproximando. Es una mejor aproximación, de hecho. Bien, si hallamos el área de esos rectángulos. ¿Y qué pasa si en vez de cuatro uso diez? O sea, uso más, perdón. Más o menos, bueno, ¿no? Hasta ahí tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, ocho tramos. Mira, maravilloso, ¿no? Se va acercando más. Y en vez de ocho, usa cien. Se va a ir acercando mucho más la precisión con la que yo pueda calcular esta área. Bien, a esto en cálculo se le conoce como suma de Riemann, ¿bien? Que lo vas a ver en su momento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que el área de la curva, tú lo puedes calcular, ¿bien? Tú lo puedes calcular con esto de acá y con esto de acá. Las relaciones que tengas en f de x y x. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, dame un momento. El área que esté bajo esta curva de acá, que mira, está relacionando la fuerza que aplico con la distancia. ¿Listo? Estar relacionando esas magnitudes. El área bajo esa curva, lo que me va a determinar, va a ser el trabajo. ¿Listo? ¿Cómo hayas esto? Bueno, va a ser una f de x multiplicada, ¿no? Porque este es el ancho, este es el largo del rectángulo. Entonces, será el f de x1 por esta diferencia, ¿no? O sea, la diferencia de x inicial acá por el f de x. Más, ahora utilizamos otro f, ¿no? El f' ponte, con la diferencia de estos dos x, de x2. Más la f de x doble palito, ¿ok? x3, y así sucesivamente, ¿no? Seguimos sumando, seguimos sumando. Pero mira, ¿y qué pasa si en vez de que sea una función, digámoslo así, como lo vemos en cálculo, como lo vemos en, digamos, mate básica, ¿sí? Decimos que es una fuerza. Decimos que es una fuerza. Ya, decimos que es una fuerza. Y esta variación de x, decimos que es una variación de posición. O sea, que esto no sería lo mismo decir f por d. Claro, sería lo mismo decir f por d. Más, otra f por d. ¿No? Una f diferente, claro. Más, otra f por d. Y así sucesivamente, sumando todas las f por d. Todas las f por d. Oye, cuando sumamos todas esas fuerzas, por los recorridos que hacen, ¿ok? Porque esto es una fuerza variable, no sé si te das cuenta. O sea, la fuerza no es constante, es variable. Aquí mira, va cambiando. Entonces, si sumamos todas esas fuerzas que han ido cambiando, entramos chiquititos, sumamos todo eso, nos va a salir un trabajo neto. ¿Bien? Un trabajo neto. Mira, te dije. El trabajo de esto de acá, de este porte, de esta fuerza, se va a calcular con el área bajo la curva. ¿Bien? Principalmente somos el concepto de suma de rimas, ¿no? Para entender esto, primero. Primero es entenderlo. Entonces, bien. Eso nos sirve para definir el trabajo neto, porque si me doy cuenta, si la fuerza variable, o en el caso de que sea una fuerza que puedas descomponer en varias, a la larga te vas a dar cuenta que el trabajo neto en sí es, digamos, la sumatoria de todas esas fuerzas que hemos utilizado por todos los recorridos que han hecho. ¿Listo? Y no sabemos cuántas veces lo han hecho. ¿No? Entonces, eso es el trabajo neto. ¿Bien? Es la suma de todos esos trabajitos chiquitos. ¿Listo? O sea, la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan en ese sistema. ¿Listo? Y también acá vamos a ver de sus variaciones. ¿Bien? Entonces, hay veces que también, por ejemplo, el trabajo, bueno, esto ya no es tan importante para ustedes, para los de pre, pero, por ejemplo, se describe como la integral en un intervalo cerrado, en el cual se actúa una fuerza y una distancia. Ahora le ponen una variación en R. ¿No? Pero, bueno, esto, digamos, es bajo este concepto, ¿no? Lo que te dije al inicio, es suma de Riemann.